El Noctámbulo Son las 9 y 30 minutos de la noche y por la puerta de un asadero ingresaron como clientes cualquiera estas dos personas, que no tenían la intención de comprar pollo ni mucho menos consumir en el establecimiento. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que los dos hombres intimidan a la única trabajadora que se encontraba en el lugar. Yo estaba agachada, llegaron, cogieron, pues me cogieron con el fierro, pues yo me asustó mucho, me entro para la cocina y pues ellos siguen ahí, cogen la caja, roban todo lo que hay en la caja. Dentro del restaurante había otra persona, al parecer un cliente, quien también es afectada por el atraco. Estaba yo con el vecino, llegó y le dijo al vecino, dijo, entrégame lo que tienen los bolsillos, a mí me dijo que me entregara toda la plata. Yo me asusto y pues dentro corriendo por la cocina. Ellos llegan ahí a la caja y pues a mí me amenazan. Y pues yo me entro y ellos siguen ahí, abren la caja y sacan todo lo que hay. El delincuente que no llevaba casco y que alcanza a ser registrado por dos cámaras del lugar, es quien llega hasta la caja registradora y saca el dinero que se había reunido, producto de un largo día de trabajo. Al señor que estaba ahí, sí lo encerraron en la cocina. Y pues no, yo estaba dentro de la cocina y no... ¿En qué se fueron? Eh, no, la verdad no sé, porque ellos salieron y pues a mí me dio nervio salir a ver en qué se habían ido. Pues traían cascos, pero entonces como la cámara de fuera no sirve. Aprovechando la hora de comercio, los dos delincuentes llegan por este pasillo y alcanzan a ser registrados por esta cámara de vigilancia, que se va a convertir en la prueba para poder identificarlos. Los delincuentes no han tardado más de un minuto en cometer este hurto y salir huyendo. Sabían que a cinco minutos del local había un cae de la policía. Las pérdidas por este hurto, según el afectado, alcanzan los dos millones de pesos. Y a las siete de la mañana les contamos que también hay un hecho de inseguridad, pero en esta oportunidad en la localidad Kennedy, en el barro Boitá, una pareja de esposos fueron heridos por al menos seis asaltantes que llegaron hasta un café internet propiedad de las víctimas. Además, robaron el dinero del producido, pero en medio de la reacción del propietario de este establecimiento es herido con arma de fuego. Su esposa también recibió un disparo. Armados y en motocicleta llegaron hasta este local comercial del barro Boitá, en Kennedy, un grupo de delincuentes con el objetivo de llevarse el dinero producido por el negocio de un café internet. El señor reacciona con un tábano, una pistola eléctrica, trata de reaccionar con estas personas que tratan de hurtarlo, ellos lo agreden con arma de fuego, ocasionándole dos disparos, uno fue en el toras, el otro en un brazo, se llevan al hospital de Kennedy, posiblemente se da cuenta la señora que estaba con el dueño del local, que también tiene un impacto en el estómago. Vecinos del sector reaccionaron inmediatamente ante el sonido de los disparos y se dieron cuenta de parte de lo que ocurría allí. Se escucharon unos disparos y dice toda la comedia acá que se robaron una moto. Dos señores llegaron, en cada moto venían de a dos, y volvieron y salieron por acá. Al menos cuatro delincuentes luego de cinco minutos de realizar el asalto en este lugar de café e internet, salen huyendo por esta, la calle 41 Azur, hacia la avenida Boyacá, sin que hasta el momento se conozca su parada. Yo fui a la carrera y él estaba herido. ¿Cómo se encontraba? ¿Bien? No, estaba grave, se veía mal. En medio de la huida, el grupo de delincuentes aprovecha para hurtarse una motocicleta que estaba parqueada frente al local comercial. Ellos se hurtan una motocicleta al momento de salir porque venían otras dos motocicletas con ellos, se roban otra motocicleta que está en ese momento, está estacionada en la parte exterior de las cabinas telefónicas, ellos se hurtan esa motocicleta, se la llevan también. Según la policía de la localidad Kennedy, se tiene información sobre los integrantes de la banda de asaltantes, quienes al parecer son responsables de varios crímenes en el sector. Se tiene plenamente identificado de esa banda, hace aproximadamente 15 días se capturó uno de los cabecillas que estaba precisamente en el mismo sector, ocasionando los mismos robos en los establecimientos públicos. Sin embargo, y a pesar de la información que dice tener la policía, aún no han sido capturados y esos delincuentes, por poco ocasionan una tragedia a una trabajadora familia bogotana. Siete y tres minutos de la mañana en la cárcel a Picota, se movieron momentos de angustia, en horas de la noche al menos 30 internos intentaron evitar unas diligencias para hacer chequeos médicos a cuatro internos que fueron extraditados en la mañana de hoy. Ellos manifiestan que están descontentos y a propósito del caso del carpentero del Guaviare, de las diferentes acusaciones que han recibido personas que se encuentran detenidas allí. Le han pedido al gobierno nacional que revisen sus casos porque aseguran estarían siendo víctimas de unos presuntos falsos positivos. A las 10 de la noche del lunes, en el pabellón de extraditados en la cárcel La Picota, un grupo de al menos 30 detenidos iniciaba un motín para evitar la extradición de cuatro sindicados. El reciente caso del carpentero de Guaviare les ha hecho recordar a estos detenidos que muchos han sido involucrados, sin aparente causa, en un proceso que no tienen responsabilidad. Nos están llevando como oveja al matadero y nadie hace nada por nosotros. Nosotros somos colombianos, tenemos derecho a la conductividad, todos los derechos a la constitución, hermano, nadie hace nada por nosotros. Y entonces, si Estados Unidos dice, mándame a fulano, pues fulano se va, mándame a su plano, su plano se va, y nadie hace nada, hermano. Entonces nosotros tenemos que, ¿a quién nos defiende? Si el gobierno nos defiende, nosotros tenemos que hacer lo que les decíamos. De acuerdo con estos detenidos, estarían siendo víctimas de falsos positivos articulados entre la Dijín de la Policía Colombiana y la DEA. Si no son inocentes, son entrampados, hermano. O sea, son como si fueran falsos positivos que la gente está haciendo, que la DEA, conjunto con la Dijín y la CIN, es lo que están haciendo aquí. La gente que está en Estados Unidos pagando las penas allá, pagan plata para que hagan entrampamientos aquí, les sirvan a ellos de positivo para poder salir de la cárcel, hermano. Los extraditables de La Picota aseguraron que estas vías de hecho van a continuar hasta que el gobierno colombiano se sirva a revisar cada uno de estos casos. Miren las cosas, para decir si lo que dicen en realidad es así. Hay mucha gente que no ha cometido ningún delito en Estados Unidos, se lo están llevando para Estados Unidos. Mucha gente que es inocente, mucha gente que los entramparon. El señor que se llevaron, hoy el señor lo entrampó. Unos planes antihindia aquí en Colombia los entrampó, compró la droga, hizo todo el hambre con la DEA y ahora están infectados muchachos. Imagínate.